Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenido, bienvenido Jaime, Jaime Iván, bienvenido Vladimir, Janet, Antonio, Nahua. Hola, hola Maribel. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos. Maribel, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿De dónde se conectan? ¿Ponerlo en el chat o decirme de qué parte se conectan? Quito, Ecuador. Oh, qué bien. De Quito, Ecuador. Genial, fantástico. Genial. ¿Qué emprendimiento hay más? Este... Jaime, Jaime, Antonio, bienvenido. ¿Qué emprendimiento hay más? ¿Qué emprendimiento hay más? ¿Cuál es el problema? Estoy presentándose y así os voy conociendo. ¿De Venezuela ponen por aquí? ¿Desde Ecuador? ¿De dónde más se conecta ahí? Bueno, por aquí también se ha conectado Susy. Susy, ¿de dónde te conectas? Bueno, tenemos un poquito de tiempo. Tres minutitos y empezamos la presentación de todos los viernes. Hacemos todos los viernes lo que es webinar para dar a conocer, pues, las herramientas de marketing online. Así que quiero daros la bienvenida a... A ver, saludos. Quiero daros la bienvenida en que si se pueden ir presentando en el chat, pues, agradecería para saber de dónde se conectan. Acaba de conectar... Maribel. Dime. Te presento a Nelson Esguerra. Marix... Marix... Nelson Esguerra, acá. Marixa Moreira. Stalin. Cedeño. Y yo soy Antonio Esguerra. Estamos escuchando la... el Zoom. Estoy tratando de ponerlo en la computadora para que se vea más grande, pero todavía no lo he logrado. Ah, ok. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué no lo has logrado? Dale a la pantalla. Ya estoy en eso. En la parte de abajo tienes lo de la pantalla para compartir. Seguramente dale ahí a los botones de abajo. Ya, ya lo hago. Ok. Ok. De todas formas vas a tener compañeros de soporte, ¿vale? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, escribirlo en el chat. Me van a estar ayudando compañeros en el chat. Tanto si está Tony, si está Vladimir. Bueno, por aquí se conecta otra muchacha que dice Sponen, ¿de dónde se conecta? Otra chica que pone Kevelin. Me encanta, me encanta toda esa gente que se está conectando de todos los países. Lo bueno que es el poder trabajar desde casa en internet, pero desde cualquier parte del mundo. Me encanta, me encanta. ¿De dónde se conecta? Y ponerlos porque me encanta conocer la gente. Sobre todo quiero saber qué emprendimiento llevan cada uno y que lo pongáis en el chat. Bueno, yo voy a dar ya un minuto. En un minuto arrancamos porque siempre damos cinco minutitos de gracias porque sabemos que hay personas que son nuevitas en este mundo, pero también sabemos que hay personas que les cuesta mucho en los primeros minutos conectarse. Entonces siempre damos cinco minutitos de gracias. Gracias. Mientras, vamos a ver quién más se ha conectado desde Barranquilla. Dice Kevelin y desde El Salvador. Muy bien, bienvenidas. Bienvenidas a todas. Me encanta. Me encanta. Bueno, vamos a empezar. En un minuto arrancamos. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, ponerlo en el chat que van a ver compañeros de soporte donde van a ir respondiendo las preguntas. También al finalizar de la presentación, sí quiero pediros que toméis mucho apunte porque hay muchísimas personas que seguramente hoy, mira Kevelin, qué bueno, hoy van a estar como quien dice un poquito de, ¿y esto qué es? ¿No? Apunta porque si hoy has venido aquí es porque algo te ha hecho venir a esta reunión. Así que toma apuntes y al finalizar vamos a responder todas tus preguntas, ¿no? Bueno, vamos a iniciar. Yo voy a poner en silencio mi móvil porque después empiezan las interrupciones. Bueno, muy importante que pongamos en silencio mi móvil, sobre todo cuando estamos hablando de poder crecer en nuestro negocio y de poder avanzar en conocimiento. Yo voy a ponerlo en silencio y voy a, perfecto, y voy a empezar ya la presentación. Qué bonito. Que se presentan de todos los países. A ver, a ver, a ver. Va, ya he puesto en silencio. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Bienvenido por estar en esta presentación de marketing digital. Para mí es un orgullo poder presentar estas herramientas donde ustedes van a poder conocer para vuestros emprendimientos. Y pues yo me conecto desde España. Soy Maribel Zambrano. Pero sí que quiero compartir lo que es en toda la reunión, toda mi energía y todo mi conocimiento que durante estos dos años me ha ayudado a emprender mi negocio. Quiero presentar a mi compañero Vladimir, que se ha unido. Siempre en el emprendimiento encuentras personas espectaculares. Como decimos, siempre encuentras la sinergia para poder avanzar en tu negocio. Y en el camino fue encontrado a un gran empresario. Una persona que tiene muchísimo conocimiento, que está en Colombia. Él es consultor de marketing digital. Lleva más de seis años. Es empresario. Sobre todo ha trabajado cuatro años en emprendimientos de multinivel. Y tiene su propia agencia de marketing de infoproductos y cursos de app y cursos de e-commerce. Para personas que quieran tener su propia tienda de e-commerce, ¿no? Así que quiero, qué más, darle el pase a Vladimir, que nos explique un poquito más que él se presente, ¿no? Pues bueno, Vladimir, te doy la palabra. Hola, 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 ¿cómo están a todos? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Dame un momentico con el audio que tengo acá, un rollo. Ya, un momentico. Ahí me escuchan bien? Listo, bueno. Mucho gusto, Vladimir Melo. Como decía bien Maribel, gracias por esa presentación, Maribel. Estamos acá, pues, como bien decía, en Colombia, pues, desarrollando negocios de marketing digital, ayudando a muchos emprendedores. Y, obviamente, pues, gracias a Dios hemos podido tener una buena experiencia desarrollando negocios digitales. Obviamente, también en la parte de multinivel muy bien. Y, pues, actualmente con nuestra agencia de marketing digital, ayudando a muchos negocios locales también con las soluciones que les ofrecemos a través de la plataforma que hoy vamos a ver. Y de las diferentes opciones que hacemos. También es un gusto para mí poder trabajar con Maribel. Como ella bien dice, la sinergia y el trabajo en equipo te lleva a conocer personas muy, 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 muy interesantes. En el caso de Maribel, es una mujer experta en marketing digital que lleva ya dos años también trabajando. Y lo que me hace sentir orgulloso de trabajar con ella es que es una persona que empezó desde cero. Y es un ejemplo claro de lo que una persona, cuando, digamos, lo empieza en los negocios digitales y tiene ganas de hacer que los negocios funcionen y generar mejores fuentes de ingreso, puede lograr. Y ese ya es el caso puntual de todo lo que ha podido hacer en este tiempo que lleva usando la plataforma. Y, obviamente, pues, es un placer poder compartir con ella y, pues, ver todo lo que ya ha crecido. Ahora, como bien lo decía, estamos trabajando en sinergia, apoyándonos mutuamente y para poder traerles a ustedes las mejores herramientas, el mejor conocimiento. Y vamos a tener unos detalles especiales para los que se queden hasta el final. Van a poder tener unos detalles bien chéveres para que puedan ser parte de lo que estamos haciendo no solamente en España, en Colombia, sino en todo el mundo con diferentes emprendedores. Si tú tienes un negocio local, si tú tienes una idea de negocio, ya tienes un emprendimiento que has empezado, estás en el lugar correcto porque aquí están las personas indicadas para ayudarte a llevar el digital o usar el digital a tu favor para que puedas tener un negocio 100% rentable en el mundo digital que hoy día vivimos en la economía digitalizada en la que hoy estamos. Así que, bueno, quiero, y gracias por la presentación, Maribel, y ahorita quiero darse otra vez de nuevo la palabra para que, digamos, lo empecemos con la presentación. Y, al final, ahorita en la introducción, pues, vamos a hablar de las herramientas que, bueno, ya estamos utilizando. Entonces, bueno, Maribel, te cedo la palabra para que sigamos con la presentación, ¿vale? Muchísimas gracias, Bladimir, por esa presentación también, darte las gracias por esa admiración, ¿no? Bueno, primero que nada, estoy muy feliz, muy contenta porque es cierto lo que Bladimir dice. Yo empecé hace dos años pagando mentorías, pagando cursos muy caros, y yo entré porque yo trabajaba en un negocio de multinivel, trabajo actualmente en un negocio de multinivel, el tema de nutrición, y venía, pues, haciendo lo que todo el mundo hace. Entonces, yo no me veo una comercial, porque yo he tenido múltiples empresas, restaurantes, centros estéticos, y, claro, entré al multinivel porque soy mamá emprendedora, y la cual, pues, cuando me veo en el multinivel, era como, guau, yo no quiero hacer lo que otro hace, estar cogiendo contactos en la calle, estar detrás de mis familiares, de mis amigos. Ya había un momento que yo iba a una reunión y no disfrutaba de la reunión, sino que en mi cabeza estaba cómo hablarle de mi negocio, ¿no? Entonces, eso no es lo que yo quería. Entonces, empezó la búsqueda y empecé a pagar mentorías con un chico de El Salvador que vive en Estados Unidos. Pagué mi primer curso de marketing, de mentoría digital, después he pagado varios cursos, y ahí entendí que tú, aparte de tener un buen producto o tener una buena estrategia, tienes que tener buenas tácticas, y tienes que unirte con personas emprendedoras, y no importa en el nicho que se encuentre. Entonces, ahí conocí las herramientas que vamos a presentar hoy. Así que, en resumen, quiero daros la bienvenida, no quiero extenderme mucho, y voy a empezar con la presentación. Ya irán conociendo poquito a poquito de mi historia, y ya verán que si yo he podido, seguramente ustedes serán profesionales, unos tendrán muchísimos conocimientos, pero otros no tienen conocimiento como fue mi caso. Yo no entendía más que hacer lo mismo que hacía otra gente, de hacer los Facebook Live, mandar un correo electrónico, y poco más. Y hoy me sorprendo de cuando tú das con personas correctas. Yo siempre digo, te pones la capa correcta, y te unes con un equipo que tiene la gana y la actitud, y esa sinergia de poder todos ir a una. Eso es lo más bonito en cualquier emprendimiento. Así que, no me extiendo más. Bueno, ¿cuál es la idea de esta presentación? Muchas personas dirán, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy buscando? Quiero que te hagas esa pregunta. Ok. Bienvenidos a la Revolución Digital. Te vas a preguntar eso de, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué quiero? Es muy importante que encuentres el por qué has venido hoy. Si te invitó alguien, no solamente viniste porque te invitó alguien, sino porque tú estás buscando algo más. Que encuentres tu propósito, que encuentres ese, ¿por qué quiero avanzar en el marketing digital? Si no tengo conocimiento, ¿qué quiero? ¿Quiero impulsar mi negocio? ¿Quiero aprender? ¿Quiero generar ingresos? ¿Qué quiero? Entonces, quiero que sí te preguntes, ¿por qué estás hoy en la reunión? Y eso te lo puedes preguntar hoy, cuando termines esta presentación. Pero también quiero decirte el por qué hemos decidido hacer estos webinars informativos, el poder compartir esta presentación. Primero, porque el objetivo de la presentación es de que tú aprendas que en el internet te puede brindar la oportunidad para poder emprender cualquier negocio. En segundo lugar, que conozcas herramientas de marketing digital que te va a ayudar a emprender tu proyecto o tu emprendimiento. Y en tercer lugar, que puedas conocer nuevas formas de trabajar en internet. Entonces, esos son unos de los tres por qué estás hoy aquí en esta presentación. Quiero que también te preguntes o que imagines solo por un momento, ¿qué te gustaría crear a ti? Si alguna vez pensaste o eres un coach o eres un profesor, sabes inglés, no sé, haces manualidades, no sé en la actualidad, cuál es el arte que tú tienes. Porque cada persona tiene un potencial. Muchas veces se ha quedado en potencial, pero no hemos despertado ese potencial. Entonces, si tienes algo que un día quisiste crear o ofrecer en el internet, eso es posible. O incluso, si quieres venderlo como un curso o si quieres crear cursos digitales, porque quieras ir armando esa estructura de tu conocimiento, ¿no? En el internet se puede crear, ¿no? Puedes tener tu negocio en internet, puedes ofrecer productos de afiliados y puedes ofrecer cualquier tipo de productos, cualquier razón que tú puedas imaginarte, en el internet se puede conseguir. Necesitas, ¿qué necesitas para poder empezar en internet? Primero, vas a descubrir las herramientas que te va a ayudar a dominar ese mercado. Porque claro, tú puedes tener un buen producto, tú puedes tener una buena estrategia, pero también necesitas las herramientas para poder impulsar ese producto para darte a conocer. Entonces, vas a poder dominar el mercado en el internet en el momento que tú descubras qué herramientas son las que tú necesitas. También hay otra pregunta que siempre yo le hago al emprendedor. Si tú estás cansado con vivir con deudas y no poder disfrutar de la vida de tu familia como tú deseas, pues con el internet es posible. Pero el que diga, por ejemplo, hoy en día, no, yo no tengo deudas, o sea, nos estamos engañando. Cualquier persona tiene deudas, o debe el coche, o debe el seguro, o incluso hay personas que tienen su trabajo y tienen un segundo activo que están empezando en el emprendimiento. Y pues a lo mejor piden anticipo de cuando entras en el mes. Pues esas son las cositas que tú tienes que mirar. Y todo emprendedor tiene deudas, porque la gran mayoría de emprendedores, si tú miras a los grandes de verdad, casi todos entran con deudas con 100 mil, con 70 mil. Y al final despiertan ese potencial porque encuentran esa incomodidad, ¿no? Por eso tú estás aquí. Así que si estás cansado de vivir con deudas, pues el internet te va a ayudar a descubrir también cómo puedes ir poco a poco avanzando y que te quites esas deudas, ¿no? Comprendiendo también que en cualquier negocio que tú te encuentres, el andar solo no nos lleva a ningún sitio. Tú puedes tener cualquier tipo de negocio, tú puedes tener una buena estrategia, tú puedes tener un buen producto, pero tú solo no puedes ver todo ese potencial. Si tú te unes a equipos de personas que realmente están buscando emprender, avanzar, aunque tengan distintos negocios, pero el objetivo es uno, que es crecer en conocimiento, que es avanzar con el mismo objetivo que es impulsar su negocio, pues las ideas empiezan a fluir. Entonces trabajar en equipo para mí es muy, muy importante. A la vista está que Vladimir lo encontré, gracias a Dios por esa sinergia, porque lo vi un día y lo vi en una formación y me encantó, me encantó su naturalidad, me encantó. Entonces tú tienes que volver observador. ¿A quién quieres tener en tu equipo? Y no estoy hablando de equipo de personas que solamente estén dentro de tu organización. Estoy hablando de equipo de personas que tienen un potencial que puede unir con tu potencial porque cada uno tenemos un potencial distinto. Entonces ahí empieza el descubrimiento para poder avanzar. Entonces el trabajo en equipo es muy importante. ¿Estás consciente de tener un negocio online? Si tú estás consciente que hoy en día los negocios online es lo que va a mover el mundo, es lo que va a impulsar el mundo, es el futuro. Esto no va a afectar a ninguna crisis. Mira, a mí me pilló en febrero en Estados Unidos la pandemia y yo estuve tres meses solo con mi ordenador en Estados Unidos, pero fue cuanto más he empezado a crecer. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que para mí no hay crisis porque cada día se están uniendo más personas. A la vista está que aquí hay personas que muchas me han visto solo por un vídeo, unas en Colombia. Si hay alguna que me haya visto por vídeo que lo ponga en el chat. Me vieron por vídeo en El Salvador, en Colombia, en México, en muchos sitios que hoy en día ya son parte de mi equipo. Así que creemos que hemos creado la plataforma de marketing digital y que la más completa y sobre todo estamos preparados y convertidos en líderes de la industria. Y sobre todo debido a fortaleza del producto y de la red. Estamos construyendo muchísimo negocio en red, con distintos negocios, con distintos emprendimientos y con personas que incluso no saben qué hacer hoy en día. Entonces, te invito a que pienses si tú quieres pertenecer en esa red, en esa nueva industria, que vas a ser tú el líder de esa industria. Entonces, nuestra plataforma es un modelo que no está a prueba. Funciona, sí funciona. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido muchas propuestas a nivel mundial de forma positiva de clientes que ya están utilizando la plataforma. Mira, yo no me voy a meter mucho en esto, pero sí te voy a pedir que mires en Google. Este servidor se llama HotSuite. Hay un servidor que se llama HotSuite. Cada año hacen como una estadística de los usuarios que actualmente estamos. Y somos 7,75 millones de personas que en la actualidad estamos. Este servidor, por ejemplo, es un software donde tiene el software más grande, ¿no? Pero ellos hicieron ese estudio de 7,75 billones de personas y en la actualidad restan 5,19 billones de personas que ya tienen un móvil, tienen dos móviles y tienen tres móviles. Yo no sé si tú tengas un móvil en tu casa, pero yo aquí en mi casa solo yo manejo tres móviles. Yo para tener datos en este móvil yo necesito un servidor con unos megas y con una tarifa. Imagínate tres móviles. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que ya hace años la innovación de las redes sociales viene. Simplemente que nosotros hemos tenido que pasar por una pandemia para decir, ahora es mi momento de aprender. No sé cuál sea tu caso. O a lo mejor tienes un negocio y quieres innovar. Innovar. Entonces, imagínate tú si tienes un negocio y ya hay personas que ya nos están brindándose servicio y estamos pagando por un servidor para poder tener datos. Imagínate tú si estás dentro de ese flujo. Si ya tienes un negocio y tú ya estás ganando dinero porque estas personas ya ganan dinero por ti porque tú tienes un móvil. Pero de esto resta 4,54 billones de personas que tienen internet en casa, que ya se meten en las redes sociales e incluso hay personas que, yo no sé tú, pero hay personas que compran ropa, que si los viajes, que si los videojuegos, que si aplicaciones de móviles para hacer gimnasio en casa o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas ya están ganando dinero, pero mi pregunta es, ¿tú estás ganando dinero? Esa es mi pregunta. ¿Tú estás ganando dinero? Entonces, sí quiero invitarte a que pienses un poquito si tú quieres ser parte de esa innovación que va a venir. Entonces, quiero darle el pase a mi compañero Vladimir que explique qué es Builder, porque qué más él que lleva mucho tiempo ya en la plataforma y tiene un dominio que eso me sorprende a mí. Entonces, quiero que Vladimir explique esta parte. Gracias, Maribel. Bueno, muchas gracias. Súper, súper buena información que acabas de dar, porque definitivamente estamos en un siglo donde la tecnología ya está en todo lo que hacemos, incluso en lo que tenemos puesto. Y sí o sí hay que sacarle provecho y pues obviamente vemos que las personas que ya han tomado acción, como lo acabas de mencionar, ya hoy día son incluso multinacionales y empresas que hoy día están facturando muchísimo. Y muchos emprendedores ya estábamos teniendo gracias a Dios la vida que queremos, es decir, decidimos algún día no tener esa necesidad de estar buscando trabajos y trabajos para poder tener un buen ingreso y poder cumplir los sueños que queremos y obviamente compartir con la familia, viajar, tener una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Me regalas, Maribel, la opción de, por favor, compartir pantalla para seguir con el tema? Sí, ahora te hago, por favor, perdóname un ratito. Ok, listo. Perfecto. Ok, entonces, súper bien ese chat, me gusta que están comentando, eso está muy bien porque nos motiva también muchísimo a estar acá atentos. Listo, ahora sí voy a compartir pantalla. Ya estamos viendo, estamos viendo, viendo, viendo y seguimos. Entonces, bueno, como decía Maribel, ¿qué mejor que en este siglo poder trabajar desde la casa, sin horario, ser su propio jefe? Bueno, esa palabra de ser su propio jefe ya a veces suena trillado, pero realmente sí se puede ser. Más que su propio jefe, ser su propio dueño del destino, ¿no? Porque en realidad muchas personas hoy día viven la vida que les toca, ¿no? Y qué mejor que, obviamente, tener una mínima inversión en lo que tu negocio, digamos, lo va a exigir. Porque si tú comparas un negocio tradicional a un negocio digital, la inversión es abrumadoramente grande. Es decir, un negocio tradicional tienes que incurrir en muchos gastos y un negocio digital es definitivamente, el costo es casi del, ni siquiera del 5% de lo que un negocio tradicional lleva, ¿no? Y, obviamente, el hecho de tener también el internet nos da una formación para poder tener todo lo que necesitamos para poder crecer, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es Builderol? Builderol es actualmente el mejor software de marketing digital más completo que existe en el mercado. Cuenta con más de 30 herramientas digitales, aproximadamente 40. Y tiene un programa de afiliados. Esperen un momento, perdón. ¿Me escuchan bien ahí? Es que hay como un ruido, creo. Sí, sí se escucha, habla a mí, mira. Está bien, ya se fue. Entonces, esas herramientas, en realidad son casi 40, nos ayudan a generar cualquier tipo de cosas. Builderol, si lo traducimos al español, significa constructor de todo, ¿no? Y, pues, efectivamente, con todas las herramientas que trae, podemos construir cualquier tipo de negocio en línea. Sea que tengas un negocio tradicional de lo que sea, vendas algún producto físico de lo que sea, vendas algún producto digital, tus asesorías, tus cursos, conocimientos, obtengas un negocio de pronto de marketing multinivel y, así como lo hice yo, puedas hacer tu negocio en el digital, prospectar y hacer de una manera más inteligente los negocios en línea. Y así, de esa forma, pues, poder tener un ingreso que te facilite desde la casa, estés o no estés en cuarentena, encerrado o no, pues, tener la plataforma completa que te da las herramientas para que tu negocio nunca se quede cerrado, sino que incluso puedas llegar a otros países y ciudades donde, digamos, un negocio local no te puede dar esas opciones, ¿no? Ahora, Builderol, ¿qué es lo que nos trae? Pues, nos da una presencia digital en internet, como les digo, incluso internacional. Nos ayuda a generar ingresos adicionales. Y, de pronto, tú ya tienes un trabajo, pues, la idea es que puedas, de manera paralela, en generar un ingreso o varios ingresos extras con esta plataforma, puedas aumentar también las ventas de tu negocio actualmente. Si te estás vendiendo y quieres aumentar las ventas, definitivamente esta plataforma te va a ayudar a construir los activos que necesitas para lograrlo. También, si quieres convertirme pronto, si tienes una idea y me dices, oye, ¿sabes qué? Tengo una idea de negocio, pero no sé cómo hacerla. O, de pronto, la idea, digamos, todavía no tengo la asesoría, pues, nosotros incluso también tenemos un área de capacitación donde enseñamos de modelos de negocio y de cómo esas ideas volverlas a una realidad a través del digital. Es decir, usar las herramientas de Builderall para darle como vida a ese negocio. También, si tienes, como te digo, un negocio multinacional o en el web marketing, pues, ¿cómo puedes crear tu propio sistema de prospección, tu embudo de ventas, para capturar nuevos leads y, de esa forma, poder tener la oportunidad de firmar más personas? Recuerda que, en este tipo de negocios, a veces no tenemos mucho tiempo para estar haciendo tantas reuniones, pero qué bueno que tengas un sistema que haga las presentaciones por ti mientras tú duermes o mientras estás haciendo otras cosas. Entonces, eso es algo que el digital y Builderall nos ofrecen también. Hacer marketing de afiliados para los que son afiliados y les gusta, digamos, vender productos de terceros o vender, por ejemplo, la misma Builderall. También, hoy tradicional, le vamos a hablar de eso. Se puede generar muy buenas comisiones sobre ese tema. Crear, vender tus propios cursos, como yo, que también tengo varios cursos. Es decir, no solamente tengo una agencia donde le hago proyectos a clientes, sino que vendo mi conocimiento, donde le enseño a otros emprendedores y a un dueño de negocio a cómo utilizar esta plataforma. Entonces, mira que con Builderall tenemos la opción de crear múltiples fuentes de ingresos. No estamos hablando de solo un ingreso, sino de muchos ingresos. Por eso es que, si aprendemos a sacarle jugo a estas herramientas, que es lo que les voy a mostrar ahorita de cómo funciona, pues, vamos a ver que podemos empezar a generar más de tres fuentes de ingresos mensuales adicionales a lo que ya estás haciendo, ¿no? Ahora, ¿qué hay dentro de Builderall? ¿Qué es lo que les estaba comentando? Vamos a tener diferentes creadores. Por ejemplo, si tú tienes un negocio en línea, necesitas crear tu sitio web. Necesitas crear un embudo de ventas, una automatización, con segmentar tu lista de prospectos. Por ejemplo, etiquetar quién abrió tu correo, quién no lo abrió, quién le dio clic. Bueno, en fin. Y con base en ese comportamiento, tú puedes enviar de una manera personalizada a cada uno la información que necesita. Si necesitas crear una tienda en línea, si necesitas crear una aplicación para ti, para un negocio, un curso, o incluso un cliente que tengas como agencia, que es lo que yo hago, también lo puedes hacer. Si necesitas crear una presentación de una revista digital, crear diferentes cursos para ti, o, por ejemplo, incluso instituciones educativas, que también utilizan mucho las áreas de miembros, en Builderol tenemos esa herramienta. Y obviamente, también para la gente que le gusta el diseño, o que de pronto así no sepa mucho de diseño, digamos, lo pueda aprender de una manera profesional, hacer artes, todo lo que son las herramientas que necesita para visualmente mostrar lo que hace, también hay herramientas para eso. Constructor de videos, constructor de videos de embudos, también videos flotantes, como los que vemos para el tema de las redes sociales, como el video wrapper, entre otros videos, e incluso los webinars, que son herramientas hoy día muy utilizadas para el tema de vender productos de alto valor. Y el tema de automatización, que es fundamental en todo negocio en línea, y es clave para que podamos tener un negocio rentable, sabemos que las automatizaciones son clave para poder ofrecer lo que hacemos. Entonces, si tu negocio no está automatizado, y no está listo para vender, ofrecer lo que haces, pues es muy difícil que puedas tener un negocio que no dependa 100% de ti. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver, les quiero compartir ahorita un poco la pantalla, de algunas herramientas que tenemos para que tengamos a conocer nuestra interfaz. No sé si alguno ya está viendo mi pantalla. Sí, ya se está viendo. Voy a salir de acá para poder tener acceso a esta página. ¿Listo? Acá en Builderol les voy a mostrar, como les decía en la presentación, tenemos algunas herramientas y puntualmente yo les voy a mostrar cuáles son las que utilizo. Son un montón de herramientas y yo la verdad no las utilizo todas. En estos tres años utilizando Builderol, he podido generar miles y miles de dólares, no son ni siquiera con la mitad de las herramientas. La idea con esto no es que te vuelvas a aprender de todo esto, porque vuelvo y digo, con Builderol están las herramientas para que cualquier persona en cualquier nicho pueda hacer su negocio. No significa entonces que tú no tienes que volverte experto en todos los nichos ni en todas las herramientas. Entonces, lo importante es, primero, reconocer qué es lo que quieres hacer en el tema de marketing digital. Después, venirte a Builderol con tu cuenta y buscar las herramientas que necesitas para que ese negocio que tú tienes pensado o ya tienes, pues se pueda llevar al digital. Y aquí, pues como vemos, está la parte de las herramientas que tenemos instaladas. Estamos aquí en mi cuenta. Y aquí así las vas a poder ver tú también cuando estés en tu cuenta. Y aquí en el tema de las aplicaciones, vemos aquí a mano izquierda los constructores. Como les decía, hay un constructor de e-commerce, de WordPress. Para los que manejan WordPress también lo tenemos. Chat Builder para las redes sociales. Las personas que de pronto, por ejemplo, digamos, quieren automatizar el Messenger de Facebook. Eso es muy bueno para negocios locales que de pronto alguien les escriba por el Messenger. De una vez el robot, de una vez les vaya dando opciones a las personas y de esa forma puedan hacer una venta o puedan llevarlo hacia algún punto, digamos, lo que ustedes necesiten que llegue. Ahora, el Webinar Builder también es otro constructor para hacer presentaciones para vender productos de alto valor o hacer presentaciones incluso con personas en vivo, como estamos en este momento. También tenemos el App Builder, que es una herramienta que yo más he utilizado para crear aplicaciones. Actualmente yo he creado más de 30 aplicaciones. Tanto propias, pero la mayoría son de clientes. Y con esas aplicaciones ya incluso yo he podido hacer que la plataforma, como digo yo, se pague sola. No es que no tengas que pagar más. Es que lo que me generan estas aplicaciones todos los meses va para que la plataforma se pague ya misma. Entonces, esa es la idea y es lo que queremos compartirte el día de hoy. Y es que tengas claro que en esta plataforma, con el modelo de negocio que nosotros manejamos, el conocimiento que tenemos, tú puedas duplicarlo y que tu modelo de negocio también cumpla con lo que nosotros hacemos. Es decir, que se pague de una manera solo, que sea autosustentable, para que tú no sientas mes a mes, por ejemplo, que tú no estás pagando nada, sino que como yo. O sea, tengo un activo digital que me genera comisiones todos los meses y que no necesito estar, por así decirlo, generando gastos, sino al contrario, me deja más utilidades. Tenemos otro constructor que es el de revistas, el de directorios. Por ejemplo, las personas que les gusta o tienen la idea de montar un directorio de inmuebles o de negocios locales, pueden a través de esta herramienta montar su propio directorio también. Entonces, imagínate, mira que hay un montón de nichos que tenemos en este caso. Por ejemplo, las personas que son médicos, profesionales, o que ven servicios a través de horas, tenemos esta herramienta de Builder Booking, que nos permite darle a nuestros clientes la opción de que puedan reservar en mi calendario diferentes horas. Y que el calendario les mande correos y le dice, ya casi es nuestra reunión, etc. Y tú cobras tus horas y les das simplemente el horario y el sistema se encarga de recordarle al cliente a qué hora es la reunión, cuánto falta para la reunión. Y de esa forma, pues obviamente, tú automatizas tu calendario y los ingresos que eso te genera, ¿no? Y obviamente aquí, aparte del tema del correo electrónico y de fidelización o de compromiso, tenemos herramientas de construcción que son muy buenas para automatizar. Como es el poderoso email marketing que tenemos, que es el mailing boss, que bueno, si ya algunos saben de marketing o tienen algún conocimiento, saben que para un negocio en línea es fundamental sí o sí tener un autoresponder. ¿Qué es un autoresponder? Es una herramienta de un robot que manda correos electrónicos de forma automática. Tú lo programas y él envía a las personas en la media que se van registrando en tu sitio web, en tu formulario, envía información programada y de esa manera tú puedes automatizar una venta de algún producto o algún servicio que tú estés haciendo. Entonces, es como la mano derecha de todos los que hacemos negocios en línea. O sea, es el que se ejecuta el trabajo pesado. Y obviamente con Builder en nuestra cuenta, lo mejor que no lo encuentres en ningún lado del mercado, este robot es completamente ilimitado en Builder. O sea, podemos tener cantidades de suscriptores ilimitados y podemos hacer tasas de envío ilimitadas, cosa que no encuentras en ningún lado. Solamente herramienta, esta herramienta de email marketing, si la comparamos con otras en el mercado como populares, como MailChimp, Aweber, GetResponse, Infusionsoft, etcétera, que son muy buenas y muy potentes, realmente los costos de esas herramientas, solo el costo de una vez de una vez de un autoresponder, supera incluso lo que nosotros pagamos con Builder. Entonces, es donde yo quiero que también pongas con la comparación, es que el solo costo de una herramienta, es que ni siquiera el costo de una herramienta, es lo que nos va a costar a nosotros Builder. Y esta herramienta es fundamental porque es ilimitada. En la medida que tú usas otros autoresponder y van aumentando tus suscriptores y tus tasas de envío, van aumentando tus costos mensuales. Yo personalmente, cuando conocí Builder hace ya tres años y algo, me enamoró fue eso. Porque yo estaba pagando mensualidades de 200, 300 dólares mensuales. O sea, por herramientas. Yo contrataba el autoresponder por un lado, el mapa de calor por otro lado, las herramientas de Analytics que hice yo por otro lado, los plugins, streaming por otro lado, el webinar por otro lado. Y tenía como 8 o 7 herramientas por todos lados. Y cada una por aparte me costaba entre 50 a 70 dólares promedio. ¿Sí? Ahora, todo lo que sumaban ellas me daban más de 200 dólares. Y yo decía, oye, tener un negocio en línea me cuesta mensualmente 200, 300 dólares para que se mantenga vivo. Y yo decía, increíble. Pero cuando conocí esta herramienta, de una vez dije, no, esto es lo que yo estaba buscando. Porque de esa manera puedo tener todas las herramientas en un solo lugar. Que eso me da la facilidad de integrarlas más fácilmente. Hay algo que nosotros los que hacemos negocio en línea, tenemos muy claro. Y es que cuando tú compras herramientas de diferentes partes, integrarlas todas en un proyecto, se vuelve complicado para el que están empezando. Y la idea de nosotros precisamente, o al menos con Builderall, ellos han pensado muy bien en las personas que han empezado, que no tienen mucho conocimiento. Y lo que han hecho es puestas en un solo lugar, fácil de integrar entre ellas, y a un precio muy, pero muy económico. De esa manera, lo que hacen es que incluso el que no sabe nada, con unas cuantas capacitaciones, pueda ya sacar un negocio en línea con todas las herramientas que tiene Builderall. Y no le va a costar una fortuna. Entonces, sí o sí, tenemos una plataforma que es muy estable hoy día, muy potente. Obviamente, Builderall, lo que es hoy día es mucho, es 20 veces más de lo que cuando empezó. Y obviamente, desde el principio aposté por ella, porque vi el potencial y vi el equipo que hay detrás. Hay un equipo de soporte también que siempre te contesta y tiene todo lo que tú necesitas para poder solucionar dudas e inquietudes. Adicional, hay una comunidad en español, también hay en inglés y en otros países, o en otras lenguas, donde también tú puedes entrar, escribir. Y yo y todos los que estamos en la comunidad y llevamos tiempo, pues siempre estamos ahí respondiendo dudas. Entonces, son cosas que tú no encuentras así nomás en otros lados y que incluso cuestan mucho dinero si las consigues, como les digo, todas por separado. Aquí tenemos herramientas, por ejemplo, el CRM, que es una herramienta que por sí, solo por aparte, tiene un costo también elevado en otros lados, en otras plataformas. También tenemos el tema de automatizar el Telegram. Sabemos que el Telegram es una herramienta, es un WhatsApp con esteroides, le digo yo, y tiene herramientas muy potentes que tenemos que sacarle jugo también los emprendedores. Igual que las herramientas del chatbot, también tenemos las pruebas sociales, que yo la uso mucho para vender. Entonces, mira, por ejemplo, uno de los ingresos que yo tengo con Comidero es este curso que tengo de aplicaciones. Tengo el tema de la agencia, ya les voy a ir mostrando. Y vemos también todo lo que es la parte de... Voy a mostrarle acá a Lidia de... Para que nos demos cuenta de cuántos activos puedes crear en Builderall. Yo en Builderall tengo más de 5 fuentes de ingreso. Es lo que quiero mostrarte, porque aquí es donde tú vas a llegar cuando tengas tu negocio. ¿Yo qué hice? Yo agarré toda la experiencia que tenía haciendo aplicaciones, la grabé en más de 14 horas de video, y las puse en este curso. Es un ejemplo. Es un curso, digamos, de muchísimo valor, donde les he hecho un marketing digital para hacer apps a la gente. Entonces, vendo con mi conocimiento a través de este curso. Vendo también lo que es el tema de mis asesorías y lo que es con mi agencia, que aquí yo pues trabajo con empresas en mi ciudad, en Bogotá, en otras partes del país. Incluso ahorita estamos con una empresa de Estados Unidos ayudándoles a hacer una solución digital, unos embudos y demás. Entonces, con la agencia he generado varios ingresos. Uno, vendiendo y haciendo aplicaciones para negocios. Mira, aquí te voy a mostrar algunas de las aplicaciones que yo tengo en mi cuenta de desarrollar de Play Store. Todo esto te lo muestro, no es por chicanía ni nada, es simplemente porque quiero mostrarte todo lo que tú puedes construir y quiero mostrarte y ayudarte a visualizar el potencial que tenemos a nuestro alcance por un precio que es de risa, que yo siempre digo que es un precio de risa de todo lo que nos ofrecen. Estas son aplicaciones de algunos de mis clientes y cada uno de ellos paga una mensualidad para tener la aplicación ahí en la tienda de la Play Store. Ahora, todo eso que yo, digamos, lo que logré montar en estos años con apps es lo que yo le enseño a las personas en el curso. Pero mira que ahí ya llevo dos ingresos. Uno, hacer y vender apps a todos estos negocios, cobrarle un soporte mensual. Y aparte de eso, tengo un curso donde, digamos, le enseño a las personas a hacer lo mismo que yo ya he hecho en estos años con estos clientes. Ahí van dos ingresos. Tres, con la agencia hacemos sitios web para pequeños negocios. Entonces, si vamos aquí al portafolio, aquí pueden ver todos los proyectos que tengo de empresa y no estamos hablando de empresas pequeñas. Obviamente, yo empecé también con negocios pequeñitos. Hoy día, pues en la media que tú estás haciendo cosas y la gente va viendo lo que tú haces, la calidad que tú le imprimes a las cosas, la pasión y el cariño, pues van saliendo proyectos. Y ya tengo un equipo que me ayuda también con estos desarrollos. Entonces, mira, aquí hay, por ejemplo, para sitios como agencias. Esta es una agencia grande en Bogotá que les hemos hecho proyectos. Todo esto está hecho en Builderall. Todos estos proyectos, estos sitios. Ahora, lo único que uno necesita es acá, pues tener claro que, como les digo, qué va a hacer y usar las herramientas. Y ahí tenemos e-commerce para diferentes proyectos. Tengo hasta un e-commerce de una ferretería, una tienda de música, un domo. Aquí está la ferretería. Tenemos también para productos, este sitio es para productos de naturales. Aquí un supermercado en línea. Es decir, con Builderall tú puedes construir cualquier negocio si es que te quieres dedicar a hacer agencia como yo lo he hecho. Construirle casi cualquier cosa. No me ha quedado grande ningún proyecto hasta el momento porque Builderall me ha dado todo lo necesario. Entonces, por este lado, mira que ya llevamos cuatro ingresos. Ahora, el tema también de crear los e-commerce ese es otro ingreso. Si quieres también trabajar el marketing de afiliación o afiliados, también tienes otro ingreso. Entonces, lo que quiero mostrarte es que depende de lo que tú hagas en el nicho que tú estés, si quieres hacer multinivel, puedes hacer tu propio sistema de prospección de lagado que es este que les voy a mostrar. Yo también ya tengo mi negocio multinivel acá online. Esta es una landing donde yo aquí prospecto para vender mi negocio en línea de multinivel. Yo aquí simplemente aquí para allá ya hay un embudo automatizado que les ofrece a mis suscriptores todo. Entonces, mira que yo aquí tengo ya cinco fuentes de ingreso diferentes y todo lo hago aquí donde están, aquí ustedes, donde ustedes me han sentado, aquí donde yo facturo todo, todos los días. Gracias a Dios tengo un robot que son el actor responder de Builderol y demás que me hacen todo el trabajo pesado. Yo solamente entro acá a poder apoyar a la gente que ya está, digamos, lo que son socios o clientes para que puedan también tener su negocio. Entonces, bueno, volviendo a la presentación, ya habiendo hecho esa introducción, la idea es que podamos ya tener como vistas las herramientas que podemos crear, que vamos a poder tener con la herramienta de Builderol y obviamente lo que es la parte de el tema de programación y edición no es un problema. Precisamente yo cuando empecé, pues tenía la necesidad de tener mi negocio de marketing digital, perdón, de marketing multinivel en línea, como les dije en un principio y aprendiendo esto de marketing digital me di cuenta que obviamente es fundamental para hacer lo que sea en línea tener este conocimiento, o sea, lo que es marketing digital y una plataforma completa y obviamente no necesita nada de programación ni conocimientos especiales porque Builderol nos da hasta plantillas para hacer páginas web ya hechas, solamente tú cambias su logo de tu negocio local, de tu negocio multinivel, esa que le mostré ahorita último es una plantilla que agarré, le puse solamente la información de lo que es mi negocio y listo y yo no necesité ponerme a crear plantillas. ¿Pudiera hacer lo que lo puse a hacer? Sí, pero pues, ¿para qué me complico si ya Builderol me está dando todo? ¿Sí? Ahora, el tema de lo que es el tema del, de que si no tienes ningún negocio, que es lo que les estaba diciendo ahorita, tampoco es un problema porque con Builderol podrás convertirse, podrás convertirte en el dueño de un negocio y generar ingresos desde la casa con el sistema de afiliados de usted que tiene Builderol. ¿Qué es ese sistema de afiliados de usted? Es el tema de ganar comisiones recomendando la plataforma, ¿listo? Y ahorita ya te lo vamos a explicar un poquito mejor Maribel. Y aquí ya en la parte de lo que estamos hablando de los bonos, como ya les dije al principio, los que estén hasta el final van a tener la oportunidad de ver unos bonos que tenemos especiales para que puedan empezar hoy mismo con todos los cursos que ya tenemos y el conocimiento, apalancarse, sacarle jugo a la herramienta a un costo, como les digo, de risa y con el conocimiento ya no hay excusa para no tener un negocio en línea. Lo único es, obviamente, meterle ganas como obviamente lo hace Maribel que es un ejemplo, como les dije, de admirar porque es una mujer que en solo dos años ha hecho más de lo que yo en dos años era poder lograr con Builder. Entonces, eso es algo que nos demuestra que el que realmente quiere hacer un negocio en línea, el que tiene la pasión de cambiar su estilo de vida, cambiar lo que es su futuro y lo que quiere dar a su familia, a sus hijos, lo puede lograr con esta plataforma y con el equipo indicado que somos nosotros, toda la comunidad que estamos en Builder en español, y obviamente, pues en este caso el bono, estamos hablando de unos bonos, este es el bono número uno que está valorado en $1,500 dólares, ¿por qué? Porque en esta herramienta vamos a encontrar todo lo que es la información, si tú miras, te pones a sacar precios que yo lo hice en un principio, si Builder lo cobrara lo que vale comparado a otras herramientas, cada una de ellas, comparada a que se usan las compras por separado, estamos hablando de entre $1,400, $1,500 dólares aproximadamente, mensualmente hablando, ¿no? Y obviamente este bono, te vamos a dar que son 14 días para los que tomen acción ahorita mismo, es decir, si le creen su enlace, ¿sí? Y puedan de una vez acceder a un entrenamiento que tenemos especializado de 14 días, está dirigido por Maribel donde ella te va a contar paso a paso todo lo que ella ha hecho para desde los conceptos básicos, así no conozcas mucho, hasta llegar a un nivel donde puedas tener el conocimiento para darle, sacarle jugo a la plataforma y tener un negocio en 14 días, ¿no? Ahora, ¿cuánto cuesta Builder lo que estábamos hablando? Por no solo $1,000, si este te va a sonar el plan de $1,000 que tenemos un mes que te vamos a dar con esta promoción por $1,000, un mes para que tú puedas descubrir cómo construir todo lo que es tu negocio en línea, ¿listo? Entonces, ahorita Maribel nos va a ayudar con esa explicación. ¿Cuánto, por ejemplo, cuesta en el tema del plan de $1,000, que es un taller de cinco días que ya tenemos listo? La clase 1, bueno, aquí nos habla de cómo uno debe estructurar un embudo de ventas para un negocio. Es una masterclass con varios videos bien completos que también nos va Maribel a explicar para que tú puedas entender cómo crear todo un embudo para tu negocio, ¿no? y ahora en la parte como les decía yo, por un lado la vas a acceder al taller completo de cinco días para aprender a vender por WhatsApp, que es un taller súper bueno que Maribel también nos va a ayudar muchísimo en ese pedazo para enseñarnos cómo paso a paso duplicar todo lo que ya ha hecho, ¿sí? Y de esa manera también mostrarle a tus propios clientes y socios cómo generar ingresos con la plataforma. Como yo les decía, la plataforma tiene un sistema de afiliados, para los que no saben qué es un sistema de afiliados es un sistema donde tú te ganas una comisión por recomendar una plataforma, ¿sí? O un producto o un servicio cualquiera y eso es lo que Convidero también nos permite generar otra fuente de ingreso y llenar a todas las que yo, por ejemplo, ya les mostré que yo tengo y eso también nos permite triplicar y, bueno, triplicar no, sin triplicar las comisiones y ganancias que tú puedes sacar en la plataforma, ¿no? Todo por el costo de un dólar si tomas acción hoy de empezar a utilizar la plataforma y mira que definitivamente el que, como digo yo, el que quiere empezar y tiene un proyecto lo hace porque realmente por un dólar vas a tener un mes de todo lo que es las herramientas premium de Builder, o sea, decir, todo lo que te mostré en mi plataforma lo vas a tener igual solo por un dólar en el primer mes y en ese primer mes ¿cuál es tu responsabilidad contigo mismo, con tu negocio? Pues de capacitarte con todos estos bonos que te estamos dando porque vas a tener los 14 días, el entrenamiento de 5 días y vas a poder de una vez aplicar ese conocimiento porque todo lo que te vamos a enseñar es 100% práctico para que el segundo mes en adelante pues ya tengas un negocio que te permita seguir pagando la plataforma todos los meses, ¿no? Ahora, hay otro bono que es el plan de 26,99,9 creo que es 29,9 no me acuerdo si lo escribí mal y ya es la academia del negocio infinito donde obviamente está valorado en 2,000 dólares aproximadamente y en esta academia tienes absolutamente todos los cursos completos de otros coaches y de otros expertos en marketing digital para que tú puedas siempre estar consultando qué información necesitas para construir cualquier cosa. Recuerda que en Builder hay muchas herramientas entonces aprender a usarlas todas en un principio si tú no tienes un orden claro o no tienes claro un objetivo te puede volver loco y te puede abrumar. Ese es el tema también con la tecnología o con el internet y es que tú tienes que tener claro qué negocio vas a montar porque muchas personas a veces se emocionan mucho y entran con unas ganas de aprenderlo todo ya y eso es como el que quiere leer la Biblia en un día o sea imposible no lo vas a lograr ni que para leer la Biblia tienes que pasar meses y meses entonces obviamente eso no es un libro que lo puedas leer igual Builder no es una herramienta que puedas leerte y aprenderte de la noche a la mañana pero sí es una herramienta que una plataforma que te da las herramientas puntuales no necesitas saberlas todas para que tu negocio funcione y eso obviamente es una oportunidad que tenemos para digamos los que quieren también probar de una vez con este plan tener acceso a esta plataforma que está muy completa para todo lo que es nuestro negocio en línea ahora pero si tú ya quieres empezar de una vez con el plan premium vas a tener no solamente la academia de negocios infinitos sino todos los otros cursos completos que ya tiene la plataforma ahora la ventaja del plan de 69 dólares es que primero es limitado hasta ahorita este mes va a estar en 69,9 dólares es decir ya después de enero en adelante o sea es de este año que empieza ya la plataforma va a costar 70 dólares o 69,9 si no va a costar 100 dólares y ni siquiera aún ese precio se iguala al precio digamos lo que debería costar la plataforma como les mostré anteriormente entonces la idea es aprovechar antes de que se acabe incluso este mes para poder adquirir la plataforma en plan premium o sea el premium es el que tiene todo ilimitado los proyectos que tú quieres de aplicaciones ilimitadas el constructor de aplicaciones solamente está en este plan el plan premium si el tema de los manejos en WordPress o páginas ya digamos los constructores más avanzados solamente están en el plan premium entonces obviamente como yo le digo a la gente para mí el único plan que existe en video es el de 69,9 porque no solamente vas a tener la plataforma sino todo lo que es la academia y los conocimientos necesarios para que el negocio que tú quieres implementar puedas sacarlo adelante ¿listo? entonces bueno Maribel ahora ah bueno antes de les voy a mostrar también el plan para los que toman acción ahorita con este plan van a tener acceso al curso de aplicaciones que como les comenté son más de 14 horas de video y es donde yo he puesto toda mi experiencia la he grabado para que cualquiera que quiera emular y hacer lo mismo que yo he hecho absolutamente va a tener la opción de hacerlo incluso ahí van a encontrar cuáles son las cosas que he hecho mal cuáles son las cosas que he hecho bien porque durante tres años haciendo aplicaciones he podido aprender de mis aciertos y mis desaciertos eso es un dolor de cabeza que la verdad alguien que está empezando lo puede bloquear y lo puede anular de una vez como en todo negocio ahora si te están dando un negocio en llave es decir te estoy diciendo mira haz esto que esto es lo que funciona haz tus aplicaciones así véndelas así desarrollalas así vas a ver que vas a tener un negocio muy rentable en cuestión de dos meses y vas a darte cuenta de que este tipo de herramientas de constructos de aplicaciones que no te pide saber de programación cualquier persona que tenga conocimiento cero tengo alumnos que no saben sino apenas entrar a internet ya me dicen oye Blahimi gracias porque hemos podido tener una a través de esos videos pues una forma fácil de hacer una aplicación sin saber nada todos sabemos que una aplicación hoy día cuesta mucho dinero pero con la plataforma de Builder han hecho un sistema han usado un sistema que nos da la opción de una manera fácil sin programar con unas plantillas bien chéveres que con obviamente la orientación que yo te voy a dar puedas sacarle provecho para hacer algo a la medida como lo que yo he hecho para muchos de mis clientes entonces la idea es que tomes acción ahora y puedas empezar con el plan de Builder y le quiero dar ahorita la palabra a nuestra super empresaria Maribel para que nos lleve comentándonos el entrenamiento que tenemos para el día de mañana y bueno lo que falta también ahorita del sistema de afiliados listo Maribel perfectísimo muchísimas gracias Vladimir wow pedazo de presentación Vladimir que nos acaba de hacer y la verdad que me encanta me encanta porque si estuvimos hablando nosotros de que la naturalidad es lo que la gente vende se identifica ¿no? entonces es muy importante ser uno mismo Vladimir hazme anfitriona porque no me deja compartir pantalla ¿vale? vale dame un segundo por acá ok wow cuando ha dado lo del bono me he quedado wow 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 que sorpresón que sorpresón sí deciros sí deciros que mañana ahora vamos a explicar lo último del pastel yo siempre digo que en el último está quien se va a comer el pastel ¿no? me encanta porque uno muchas veces por estas presentaciones que acaba de hacer Vladimir a mí me ha tocado pagar a mí me ha tocado pagar y vosotros veis que tenéis varios corros ya que voy a cobrar 80 dólares por solo una hora y media de capacitación imagínate es que la mentoría es un tiempo imaginaros ustedes tener que pagar mentoría como hemos pagado nosotros entonces aprovechen este entreno aprovechen al máximo nos está dando ese bono de ese curso paso a paso vamos solo tenéis que hacer una cosa creer en vosotros sobre todo tener fe en lo que ustedes están haciendo pero tomar acción porque muchas veces tenemos información queremos analizar el análisis trae parálisis y al final no hacemos nada entonces si tú estás aquí hoy para avanzar en tu emprendimiento que más que aprendas marketing digital para que lo lleves a tu proyecto porque a todos nos ha tocado tener la mente de principiantes aprender marketing para que montes un sistema en tu emprendimiento entonces muchísimas gracias Vladimir por ese pedazo de presentación también Vladimir estuvo hablando del sistema de afiliados yo no sé si tú compraste en Amazon algún producto alguna vez un libro un reloj lo que sea o en el Valle en Aliexpress esas empresas tienen un sistema de afiliados tú además de comprar tienes en la parte de abajo que te registras y puedes afiliarte y puedes promover con los enlaces que ellos te dan o que tú eliges el producto y ganar dinero pues Builderant pasa exactamente igual además de tú formarte y de necesitar este producto para tu emprendimiento tú lo puedes recomendar y puedes crear tu propia agencia de afiliar entonces siempre yo digo que me gusta explicarlo todo porque no me vayan a decir oye Maribel cómo es que tú no me lo has dicho entonces si tú los viernes te conectas o pasas alguna invitación del día viernes te apalancas al sistema que te vamos a entregar de prospección de marketing y tú solamente sigues los pasos porque hay una cosa que somos inventores yo siempre digo sigue los pasos copia y hazlo copia pega y hazlo y después inventas pero yo siempre digo copia lo que ya está hecho para que tú dupliques ¿por qué? porque si tú aprendes a prospectar a crear comunidad los viernes invitas a alguna persona a esta llamada como la de hoy que hay miles de personas que están buscando también aprender marketing pues tú vas a ganar un 100% así como tú escuchas Builderant te paga el primer mes el 100% si tú adquieres el plan de 69 tienes acceso a todos los enlaces de afiliado todos los embudos todo lo que ha explicado Vladimir además de los bonos que te vamos a dar para que tú no vayas perdido si no sabes sino que vayas de la mano que no te pase como a nosotros que hemos tenido que pasar hora y hora entonces tú ganarías esos 69 si afilias a 10 personas 690 y si afilias a 100 personas que al cabo del año tú tienes 10 por mes al año haces 100 personas pues te ganas 6900 dólares y el segundo mes te pagan ingresos recurrentes si esa persona renova porque quiere que siga funcionando su web igual que el modus tú ganas 1800 de recurrencia imagínate imagínate que solo por un momento esas 100 personas cada uno hiciera solo a un afiliado tú en segundo nivel builderan te paga a partir del segundo mes o un 30% otros 1800 ya solo con ese segundo activo tú ya podrías invertir y reinvertir e invertirle a tu proyecto porque si Maribel perdona pero no estás compartiéndonos la pantalla y yo sé que tú tienes la lámina para que las personas vean lo que se gana si ya no se está compartiendo la pantalla ok no perdonar vale bueno vamos a compartir bueno perfecto entonces si vamos a seguir un poquito aquí aquí y ya está y le doy a presentar ok entonces ustedes tienen la oportunidad de también tenerlo como un segundo activo entonces ganar esos 1800 en primer nivel y ganar en segundo nivel otros 1800 pero tu foco cuál es aprender marketing para desarrollar tu negocio entonces te entregamos el sistema de prospección de marketing con los pdf con el paso a paso de cómo llevar a una persona cada semana todo paso a paso para que tú lo hagas en tu negocio y crees un sistema también y vayas con venta entonces a la vez estás teniendo un segundo activo y tu primer activo que es tu negocio principal y si en tu caso no tienes negocio pues puedes crear tu propia agencia otra cosa que nos da Builder también es no pues le he dado a compartir a ver le he dado a compartir perfecto perdonarme esto es el directo chicos así que no pasa nada gracias por eso es bueno trabajar en equipo eso es bueno trabajar en equipo que linda ahora si estoy compartiendo ahora si oh fenomenal ya que antes se había quedado ahí pillado a ver si me abre vale entonces dicho esto cuando ustedes ya tienen en segundo nivel ganan su 2800 pero si mantienen en su primer nivel tres meses consecutivos esos 100 en primer nivel Builderang nos da como un bono extra de 500 dólares por cada 100 clientes que tengamos activo durante tres meses seguido entonces imaginaros en esa parte sería otro ingreso entonces simplemente deciros que mañana a las 5 y media vamos a tener un entreno vamos más resumido con las personas que han estado aquí también pueden invitar a personas porque Vladimir va a dar exclusivamente un webinar explicando lo de la app lo del móvil y lo del bono que va a dar y todo lo demás así que mañana lo tenemos en vivo para que sobre esa aplicación en sí ustedes puedan hacer preguntas y también si tienen alguna duda alguna pregunta del día de hoy que también esta noche ah pero esto como lo puedo hacer vamos a hacer lo que es las preguntas en vivo y en directo así que mañana a las 5 y media no se pierdan el directo se hablará un poquito más sobre los bonos si tienen alguna una pregunta la única cosa que tenéis que hacer es tomar acción tenéis que conocer a mí me gusta John Maxwell muchísimo porque es verdad que tú tienes que crecer para poder alcanzar el máximo potencial si tú no inviertes en tu conocimiento no puedes avanzar ni en tu emprendimiento ni en ningún negocio porque tenemos que transferir lo que vamos avanzando y el conocimiento es lo que la gente le encanta la gente le encanta estar con gente que sabe aunque tú hayas caído te levantes y vayas aprendiendo en el camino pero que vean que tienes esa gana y que tienes esas caídas pero que sigues y que sigues ¿por qué? porque tenemos que conocer claro lo que ha dicho Vladimir tienes que ahí tienes tantas herramientas pero tienes que saber cuál es tu propósito cuál es tu objetivo cuál es tu foco tienes que conocer tu propósito de vida pero también conocer qué es lo que te ha traído aquí qué es realmente lo que quieres en el marketing digital tienes que identificar para que vayas priorizando y digas esto, esto, esto quiero aprender aunque tenga una bola de nieve yo voy a aprender esto y esto y agarrarte de la mano con este equipo de emprendimiento qué es lo que yo he hecho yo no sabía y me he agarrado la mano y hasta que lo encontré a Vladimir y a mucha gente de mi equipo que yo aprendo con ellos gente de mi equipo nuevos como antiguos porque ellos me enseñan a mí ellos me dan fuerza y gente externa también entonces qué es lo que te ayuda a crecer cuando tú cuando tú aprendes de otra persona que tú sabes algo más y te empoderas te sientes seguro te sientes segura porque dices no estoy sola me apoya me aporta pues hazlo así y verás cómo vas a crecer y qué va a ocurrir y te vas a sembrar con tu equipo y con gente que no es tu equipo porque el sembrar el dar dar eso de darle a la gente de crear contenido de ayudar tú haces que los demás se beneficien pero estás haciendo ese branding estás dándote a conocer porque puedes tener un buen negocio escucha bien lo que te voy a decir puedes tener un buen negocio puedes tener un buen marketing puedes tener lo mejor pero si nadie te conoce no sirve de nada y para eso necesitas sembrar hasta de lo poco que vas aprendiendo sembrar mira mi primer vídeo que yo hice que Vladimir se reía le digo Vladimir si tú supieras mi historia que yo cuando aprendí a hacer mi primera piwaza le digo yo por las noches no sabía ni cómo se hacía eso pero cuando yo pasé muchas horas sin dormir diciendo esto cómo vas porque mira te vamos a entregar mucho contenido de valor pero te vamos a ayudar pero tú tienes que tomar esa acción tomar y desarrollar el cerebro porque la gente cree que ya le damos las herramientas le damos los cursos te ayudamos pero tú tienes que poner el mayor ingrediente que es tu acción y tu gana y desarrollar el músculo entonces a mi primer vídeo que yo hice qué vídeo más feo Dios mío y yo digo no lo voy a quitar porque yo quiero que la gente vea desde lo más ordinario hasta lo más extraordinario porque en mi cabeza está tener una pantalla de dos metros y tener miles de personas en el zoom pues esa es mi visión pero mi realidad es mis pasos a pasos y Vladimir me dice Maribel si yo soy igual es que es verdad de verdad tienes que tomar acción porque te estamos dando gratis y ya me hubiera gustado a mí que me hubieran regalado solo un curso solo uno entonces toma acción siembra crece y transfiere conocimiento así que mañana a las cinco y media os esperamos y si hay alguna duda pues preguntas que dije que al final íbamos a responder algunas en vivo si quiere alguien preguntar algo que vaya abriendo su micro yo por mi parte mil gracias a todos super bien bueno mientras vamos viendo preguntas en el chat o alguien a ver el micrófono si es bueno también sumar algo super especial a lo que está diciendo y es que cuando yo empecé por ejemplo en Builder yo lo que dice Maribel es totalmente cierto fui de los que aprendí prácticamente con las uñas solo mirando cacharreando y eso me tomó mucho tiempo y aún así aunque a uno le guste y se le facilita este tema siempre lleva un tiempo como dice Maribel que hubiera dicho yo así hubiera salido alguien que cuando recién salió Builder al mercado yo hubiera tenido la oportunidad de que alguien me hubiera enseñado o me hubiera ahorrado un montón de tiempo y de dolores de cabeza aprendiendo entonces mira que no solamente estás teniendo como dice Maribel la plataforma sino todo el conocimiento porque muchas personas entran a Builder y dicen no están esas cosas y no sé cómo aprender pero no te estamos o sea no hay excusas porque en realidad tienes la plataforma y el conocimiento para usar la plataforma no es que sea complicado pero aún así tan sencillas que son las herramientas necesitas tener un acompañamiento de un equipo y de unos contenidos para que les puedas sacar provecho y no hay excusa es decir ahorita lo que me dice Maribel si tú tienes que dar un propósito y tienes la pasión suficiente para imprimirle ya tienes en la forma la forma ya está pero sin un porqué eso te lo digo como un emprendedor o un empresario como sin un porqué claro de tú que quieres hacer con tu vida con lo que tienes a tu disposición así tengas todo gratis así tengas video gratis así tengas los productos gratis nunca vas a lograr nada ¿por qué? porque lo primero es tener esa pasión que se logra definiendo qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres en tu vida y ya con eso empiezas a utilizar la herramienta para lograr lo que quieres y pues tienes el conocimiento incluso donde te enseñamos a eso a cómo cambiar tu mindset que es tu forma de pensar para que tú mismo te empieces a desarrollar ese ser interior para que se manifieste en todo lo que empiezas a esterilizar entonces bueno a ver ¿quién tiene dudas de lo que hablamos ahorita? a ver los chats si viendo por ahí bueno me alegra que por ahí muchos están todavía están conectados y veo que han apreciado toda la información de valor como les decía mañana estaremos hablando de todo lo que es lo que yo he hecho con aplicaciones les voy a dar una clase muy completa de todo lo que yo hice en un resumen muy claro y vamos a responder dudas incluso de proyectos como dice Maribel que tengan en mente realizar es decir tengo una idea de esto ¿cómo lo hago? ¿qué me recomiendas? las haces y de esa forma estamos listos a ayudarte respondiendo tus dudas para que tengas una estrategia clara simple y directa para que eso lo ejecutes de una vez ¿listo? bueno a ver para que aquí tenemos nuevos ¿quiénes son nuevos? queremos escuchar a las personas que digamos lo entran por primera vez o son invitados de alguno de los de los anfitriones si no bueno creo que si no quedan quedaron tan impactados que quedaron pensando muchísimo sí lo que sí que es verdad que quedan muy impactados después se acuerdan ¿no? sí que es muy importante que si quieren abrir un ratito también las cámaras esto les va a ayudar muchísimo una cosa que me enseñaron mis mentores es que cuando tú asistas a una a una presentación ya sea en Perú en Colombia en Chile te tomes una foto que empieces a subir tus fotos en tu en tu Facebook ¿por qué? porque yo siempre digo comparte las fotos de tus entrenos porque la gente les observa y si ustedes no se forman la gente no quiere estar con gente que no se forma así que un pedazo de foto que vamos a hacer y más con el invitado que hemos tenido hoy con esta alianza que hemos hecho con Vladimir porque esta foto tenemos que ponerla porque vamos a hacer historia un día os prometí vamos a llegar a más de un millón de emprendedores y un día os prometí que vamos a hacer historia y vamos a hacer historia así que como mi María dice agarrémonos de la mano y coge el timón y como sea no la suelte porque estás en el 2021 cerquita pero no esperes comerte las uvas toma acción ya pide el enlace a la persona que te invitó a cada persona que le haya invitado pídele link y mañana tienes una misión invita a dos personas como máximo porque Vladimir eso lo iba a comentar que me lo dijo máximo para dos personas de regalo para ese bono que él acaba de hacer para mañana los dos que se conecten Vladimir le va a hacer ese bono que él ya lo va a explicar ahora así que vamos con ese pedazo eso de foto y a etiquetarnos pongamos la cámara para sacar una foto bien chévere y empezar a como dice Maribel vamos a vamos a empezar a generar ese esos de fotos yo cuando empecé lo que dice Maribel es cierto yo empecé me acuerdo cuando recién llegué a Bogotá yo llegué como yo soy de Cúcuta que es un municipio es un departamento al periférico con Venezuela ahí certifica y cuando yo llegué a Bogotá cuando yo llegué llegué de mesero yo me tomaba fotos limpiando vidrios en los restaurantes donde yo estaba trabajando yo decía yo me estoy tomando esta foto porque yo ya estoy viéndome en una tarima hablándole a otros emprendedores y no es como le voy a decir que me ha dicho pues yo porque si bien una foto mía voltea en un vidrio y después de unos añitos después me viene una tarima enseñándole un montón de cosas a la gente eso es lo que estamos tratando de hacer estamos tratando de capturar estos momentos porque cuando más adelante como dice Maribel vamos a ver que muchas personas se van a inspirar y esa es la forma que queremos a la gente mostrarle todos podemos lograr lo que queremos siempre y cuando tengamos una visión clara de donde queremos llegar listo una foto Ariel a ver la fotaca la fotaca ay esperarme un ratito que se me ha ido en el video también la estoy sacando acá estoy sacando acá perfecto chicos y chicas una cosa voy a decir si tomas una foto pero lo que haces es archivarla en el móvil no tiene sentido pero si tomas una foto y pones en tu muro formándome aprendiéndome en marketing online desde España desde cualquier parte del mundo tiene sentido pero encima comenta la foto porque trabajo en equipo es uno ir en escalera de otros y de esa manera se crea la bola de nieve ok entonces mañana respondemos las que tengan que tengan que tengan mañana entonces gracias por el tiempo de todos ha sido un tiempo que realmente de mucho valor para ustedes mismos los que se tomaron el tiempo invertirlo y escuchar están creciendo y bueno para eso estamos tienen un equipo de emprendedores que nos gusta ayudar realmente a la gente y todos los que estamos aquí sé que somos emprendedores que nos gusta crecer y ayudar a otros entonces toma acción ahora para que empecemos de una vez con todos a crecer María gracias por el tiempo también un abrazo nos vemos mañana muchas gracias a todos super que bueno gracias a todos bye bye